Mi esposa y yo hemos escogido la muerte para escapar a la desgracia de ser obligados a ceder o rendirnos. Muero feliz en cuanto soy consciente de la grandeza de todo lo que nuestros soldados han hecho en los frentes. Estos son apenas extractos del testamento de Adolf Hitler, descubierto junto a otros documentos en diciembre de 1945 en una casa de campo en la localidad alemana de Tigernsee. Fechado el 29 de abril de ese año, con las firmas de testigos como Josef Goebbels, Martin Bormann y Hans Ibas, el hallazgo fue catalogado por muchos como una prueba decisiva de la muerte del Führer. Un hecho que sin dudas desde el primer momento ha dado lugar a un sin fin de teorías conspirativas que aseguran que el supremo mandatario nazi no murió ese año y mucho menos que se hubiera suicidado. Los testimonios que apuntaron hacia un escape secreto no tardaron en aflorar e incluso se incrementaron con el correr de los años. Se escribieron libros sobre ello, cientos y cientos de páginas. Hasta hubo informes de la CIA y el FBI que confirman haber perseguido versiones que lo situaban en Latinoamérica. ¿Pero cuáles fueron exactamente estas teorías? ¿Por qué se dio lugar a tanto misterio alrededor de su muerte? ¿Qué es lo que sucedió realmente con su cadáver? Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros y acompáñanos en un recorrido por la infinidad de teorías conspirativas que afirman que Hitler no se suicidó en su búnker en 1945, sino que huyó y murió años después en algún otro país. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Eran las 22.20 horas del 1 de mayo de 1945, luego de transmitir durante casi una hora fragmentos solemnes de la música del compositor Richard Wagner, favorito de Hitler. Seguido de la séptima sinfonía de Anton Bruckner, la radio de Hamburgo dio una información que recorrería el mundo. Nuestro Führer Adolf Hitler ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento contra el bolchevismo y por Alemania. Acto seguido, el comandante en jefe de la Armada Alemana, Karl Dunitz, lo confirmaba. Sin embargo, desde el primer minuto, luego de que se hiciera pública su muerte, surgieron rumores y sospechas, desconfiando de la información oficial, tanto de parte de los nazis como de los aliados. Tal fue así que al día siguiente el New York Times publicaría una nota en la que haría referencia a Hitler como el maestro de la mentira y dejaría la sospecha existente de que intentaba cometer un gran fraude final ante el mundo en un esfuerzo por salvarse. Los días siguieron pasando y con ellos se multiplicaban las historias. Una radio de París afirmó que Hitler había sido asesinado en la noche del 21 de abril tras discutir con sus generales. Una agencia de noticias japonesa informó que había muerto durante un ataque de artillería soviético. Otra agencia aseveró que había fallecido varios días antes a causa de una hemorragia cerebral. Luego, fuentes soviéticas revelaron que el mandatario nazi había recibido la eutanasia a manos de un médico de nombre Morel, debido a su penoso estado de salud. Mientras tanto, ni rastro sobre el cadáver. Y aquí comenzamos a enumerar los testimonios de quienes dijeron haberlo visto con vida luego de supuestamente haberse suicidado. Hubo reportes de que huyó a Japón, de que estaba viviendo como ermitaño en el norte de Italia, de haberlo visto trabajando como pastor en los Alpes suizos, en un casino en Francia, viviendo en las costas de Irlanda, o hasta en una base ultra secreta en la Antártida. Pero las versiones que adquirieron más fuerza a lo largo de los años, sostenidas aún hoy por varios historiadores ajenos al relato oficial, es que Hitler huyó en submarino a Latinoamérica. Para no ser identificado, se rapó el cabello y se afeitó su peculiar bigote, dejando al descubierto una cicatriz en el labio superior. Algunos de estos historiadores aseguraron que primero voló desde Berlín hacia Linz, Austria, de allí a Barcelona, España, para continuar viaje a las Islas Canarias. Finalmente, desde allí, partió en submarino junto a Eva Braun y otros jerarcas nazis hacia el continente americano. Este submarino habría sido el U-530, rendido por su propia tripulación el 10 de julio de 1945, en el puerto de Mar del Plata, Buenos Aires. Ya en Latinoamérica, las teorías se multiplican una vez más, tanto en testimonios personales como en supuestos informes de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Tal es así que hay quienes afirman que estuvo en Paraguay y en Brasil, muriendo allí en 1984. Otros dicen que visitó la localidad de Tunja, Colombia, en 1954. Y también aquellos que sostienen que mediante la intervención de los entonces presidente y vicepresidente de Argentina, Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón, se refugió en la hacienda San Ramón, a 15 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia. Allí habría vivido hasta morir a sus 73 años en 1962. De hecho, dos de los seudónimos con los que se habría movido en Sudamérica fueron por un lado el curioso nombre de Kurt Bruno Kirchner y por el otro el de Adolf Schrittelmayer. Una de las versiones que destaca en esta misma línea de su fuga hacia Argentina, afirma que Hitler llegó con otras 50 personas, incluida Eva Braun, su perro y un médico personal, debido a su delicado estado de salud. Asimismo, esta teoría hace ver a que llegó a tener dos hijas. Por supuesto, todo fue permitido en el más absoluto de los secretos por funcionarios gubernamentales argentinos que le habrían autorizado la entrada al país. Y por otra parte, por las agencias de inteligencia estadounidenses que le habrían facilitado el escape de Europa a cambio de acceder a la avanzada tecnología nazi. Sin embargo, como dijimos al principio del video, estas no son más que teorías conspirativas, muchas de las cuales fueron categóricamente denegadas a lo largo de los años por organismos serios y evidencia demostrable. Precisamente, una de las incógnitas que dio lugar a tanta suspicacia a lo largo del tiempo fue qué sucedió realmente con su cadáver en 1945. Porque los que lo encontraron primero fueron los soviéticos, más específicamente miembros del Cuerpo de Contrainteligencia Soviética, conocido como SMERS, que realizaron la operación de búsqueda de forma confidencial, incluso dejando afuera del círculo a personal militar de alto rango. Estos agentes informaron a Josef Stalin del hallazgo de los cadáveres de Hitler y de su pareja, Eva Braun, enterrados en el jardín del edificio de la casillería alemana y parcialmente quemados. Esto supuso que su identificación debería realizarse a partir de su mandíbula y dentadura, algo que terminó por confirmar las sospechas, ya que el hallazgo se condecía con las órdenes que Hitler le había dado a su chofer de disponer de 180 litros de gasolina para carbonizar sus cuerpos y que no cayeran en las manos del enemigo. Dicha identificación fue corroborada en 2018 por el European Journal of Internal Medicine, luego de que el FSB ruso concediera acceso a un grupo de investigadores científicos para examinar la mandíbula con la dentadura del Führer, únicos remanentes de Adolf Hitler, cuyos demás restos fueron incinerados en 1970 y sus cenizas lanzadas al río Bideritz, de acuerdo al FSB. ¿Por qué entonces los soviéticos negaron públicamente haber encontrado el cuerpo en 1945 y siguieron alimentando la versión de que estaba vivo? La respuesta más lógica es que al tratarse de los albores de la Guerra Fría, les era conveniente ocultar dicha información y asociar a Estados Unidos y Gran Bretaña como cómplices de la fuga del mandatario nazi para ensuciar así a sus adversarios. Llegando al final del vídeo te preguntamos ¿Y tú qué crees? ¿Coincides con la historia oficial del suicidio o piensas que Hitler logró escapar de Alemania y exiliarse en otro país? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo vídeo.